Queremos desde acá enviarle nuestras condolencias a la familia del pana Tejada que el día de ayer desgraciadamente perdió la vida de la manera en que seguramente más adelante se va a ir aclarando ya con los partes médicos y eso, llegar a la noticia acá. La verdad estoy muy apenado hermano porque vivimos momentos hermosos con el pana en Chiclayo, salimos campeones. Yo estuve desde que llegó a Aurich, desde que llegó una gran persona, un gran ser humano, que al final es lo que dejamos. Justo lo conversaba con un amigo, al final es lo que dejas, el legado que dejas es lo único que la gente lo va a recordar y bueno los goles que hizo en Aurich. Triste por la partida de mi amigo, ya es el segundo que se nos va, primero fue Siciliano, ahora el pana y conmocionado aún porque increíble, ¿no? 41 años y que tengan que partir con Dios es de no creerse. Pero bueno, desde acá enviarle nuestras condolencias a la familia del pana, que tengan mucha fuerza, no es fácil. Y que acá en Perú, al menos, Aurich, Laú también, y Boyce, los equipos con los que jugó y nosotros que nos consideramos sus amigos, siempre lo vamos a recordar de la mejor manera, ¿no? Un abrazo al cielo, panita Tejá, el matador. Tremendo delantero. Tremendo nueve, mi hermano, de lo mejor que ha llegado, ¿no? De los mejores nueves extranjeros que ha jugado en el fútbol. De verdad, ¿no? Hizo más de 100 goles. Sí, ¿no? Pero técnica, posición, cabezazo. Y una tranquilidad para definir, ¿no? Y era... Nunca se lo veías apurado. Era un tipo de una personalidad muy fuerte. Mira, me acuerdo cuando él llegó a Aurich, en esa banda estábamos, quizás sola y yo. Claro. Entonces él no nos conocía, ¿no? Entonces en una me llama y me dice, oye, sin culo, ven. Yo, ¿qué es que te da que te da que te da que te da loco? ¿Cómo te decía? Sin culo. ¿Quién le da confianza, no? Entonces yo me le acerco y le digo, dime, mi hermano, oye, sin culo, no hagas mucho bururo. Tú tira el centro, mi hermano, que yo llego, tírame mi pollo, me decía. Oye, si te gusta loco. O sea, quería que tire el centro de tres cuartos de cancha. Tú tíramela nomás que yo llego, mi pollo, tírame mi... Mi hermano llegaba siempre. O sea, yo le tiraba el centro de donde esté, me sacaba un, tiraba el centro y el tipo siempre llegaba. Y tenía un martillo en la cabeza. Tenía un martillo definitivamente. La técnica de cabezazo era espectacular. Era espectacular. Y bueno, hizo muchos goles ese año. Al año siguiente, cuando logramos el título también, hizo muchos goles. Y era una gran persona, ¿no? Quizá mucha gente no sabe. Normalmente una persona no lo dice, ¿no? Pero cuando nosotros salíamos de entrenar del día Zaguirre, siempre habían niños, ¿no? Niños vendiendo sus maní, otros vendían su mandarina. Me acuerdo uno en especial, ¿no? Un caso en especial que le decíamos Chiroquito. Era un niñito de nueve años que vendía mandarinas, ¿no? Afuera del estadio. Y me acuerdo muy bien que una vez el pana se lo llevó, lo matriculó en un colegio y le compró su uniforme, sus útiles. Y prácticamente veía por el niño, ¿no? El niño paraba en su casa. Solo se iba a su casa a dormir. No lo dejó que trabaje más. Y prácticamente le pagaba el colegio y todo lo que el niño necesitara, ¿no? Increíble. Muy poca gente lo sabe, pero bueno, tampoco uno tiene por qué decirlo porque él estaba vivo. Pero ahora que ya no está, es la manera en cómo lo tenemos que recordar. Tenía un corazón inmenso. Es más, acabo de subir un video en las redes donde se suponía que el burro estaba pasando por un momento complicado. El burro rascó y él dice, burro, ¿sabes qué? Cuentas conmigo. Chicos, los quiero. Es el último video que envió realmente en el grupo de Aux Campeón que tenemos. Y no, Vierna es una gran persona. No es porque ya no esté a hablar eso, sino es que siempre lo fue, ¿no? Siempre lo fue y nada. Ya tenemos quien le ponga las pelotas arriba y ya tenemos quien acompaña si siguen a hacer los goles. Sí, ¿y es el mejor 9 con el que ha jugado acá en el Perú? Sí, seguramente está en mi top 3. Definitivamente era un 9 que a cualquier jugador que jugara por fuera te facilitaba el trabajo. Totalmente, ¿no? Había que tirar el centro. Había que sacar el centro, nada más. Había que darle su pollo. Había que tirarle su pollo y él llegaba. Era un tipo muy alegre también. Era muy alegre el jugador a eso. Abrió muchas puertas al panameño. Exactamente. Sobre todo aquí en el Perú, porque después vino Harold Cummings, también al Aurich. Sí, claro. Alberto Chiquitín Quintero llegó a universitario. Era un tipo que cuando llegó a Aurich pesaba más de 100 kilos. Vino con sobrepeso. Tal fue el caso que si tú te das cuenta los primeros goles que hace con Aurich, que fueron contra estudiantes tecos en Chiclayo, él celebra el gol y se hace así. Porque en un mes bajó como 12 kilos. 12 kilos. Entonces, como lo... ¿Le metía mucho al pachado? No, él vino gordo. ¿Pero le metía igual con usted o...? No, se cuidaba, pues, ¿no? Porque vino de no jugar o de vacaciones, no sé. Pero Suárez, me acuerdo que lo molestaba, le decía, conmigo no vas a jugar si no bajas de peso. El tiempo tú veías en los entrenamientos gordo y todo, que era increíblemente bueno, pues. Imagínate, escúchame, tuvo que pelear el puesto con Cachete Zúñe, que no era fácil, Cachete. Y Cachete fue un profesional a carta a cabal. Cachete hizo el gol en la final de la alianza, o sea, fue importante. Pero el tipo, con el pasar de los partidos, se ganó el puesto, bajó 12 kilos y cuando hizo el gol, celebraba como si estuviera gordo, ¿no? Claro. Pero increíble el pana, de verdad, los mejores recuerdos. Éramos muy amigos. Parábamos siempre juntos, ¿no? Comíamos juntos y todo porque nos llegábamos muy bien, ¿no? Éramos los socios, mejor dicho, ¿no? De acuerdo. Y con Cucurucho también, justo ayer hablábamos y no lo podíamos creer, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? El gran pana tejada, tremendo delantero y creo que de los mejores que ha venido aquí en nuestro país. Sí, eso.